El Comediante Venezolano Hugo Chávez Que ocasionalmente también en sus tiempos libres despacha como presidente Y aquí hemos hecho una compilación de uno de los talentos más notables que posee Chávez Que es el de difamar, insultar, agraviar, escupir insidias, diatribas, invectivas sobre sus enemigos Él es una especie de pozo de petróleo que cuando abre la boca dispara y chorrea un líquido negruzco y espeso Que es el poder de su oratoria Y vamos a ver aquí a Chávez insultando a Alan García El sinvergüenza de usted Corrupto Sinvergüenza Ladrón Y estas declaraciones de Chávez le sirvieron de mucho a Alan Porque yo creo que él ganó entre otras razones porque Chávez apoyó tan imprudente y explícitamente a Humala Entrometiéndose en los asuntos peruanos y provocando justa irritación entre mis compatriotas Que se resistían a que Perú fuese como ya lo es Bolivia una colonia del imperio megalómano venezolano Pero Chávez siguió insultando a Alan No contento con las diatribas que ya le había lanzado en la cara Miren ustedes Viéndole al ladrón Porque es un ladrón El candidato de la derecha y del imperio es un corrupto de siete suenas El señor Alan García Quiere ser presidente otra vez Recordemos todo lo que hizo en el Perú He dicho que es el Carlos Andrés Pérez del Perú Alan García A mí lo que me hace gracia es cuando Chávez dice que es un ladrón de cuatro esquinas Alan Y que es también un ladrón de siete suelas Y yo me pregunto, ¿qué es más grave? ¿Ser un ladrón de cuatro esquinas o uno de siete suelas? ¿O cuál es un tipo de ladrón más peligroso? ¿Más amenazador? No tengo idea En realidad no sé lo que es ser un ladrón de siete suelas Supongo que es ser un ladrón particularmente ágil o rápido Que se va corriendo a toda prisa Después de cometer una fechoría Tampoco sé con certeza que es un ladrón de cuatro esquinas Pero presumo que es uno que opera en la intersección de cuatro esquinas En todo caso Chávez domina ese éxito barrio bajero del submundo de Lampa Con notable maestría Alguna educación tendrá Y luego entre insulto e insulto Que es un talento que en él brota de manera natural Como brota del subsuelo de Venezuela el petróleo en ingentes cantidades Chávez canta para entretenimiento de la masa incauta que lo sigue Miren ustedes Ese es tanto abús Que no puedes engañarme Y la gente se ríe y lo aplaude y se regocija Y él sigue repartiendo dádivas y limosnas entre los venezolanos Y luego Chávez Esto en realidad no es muy fresquito Ya pasó Pero nunca pierde vigencia Porque su poder humorístico es Eterno Incombustible Se metió De una manera poco educada Con la secretaria de Estado norteamericana Condoleza Rice Miren ustedes Me gusta ese tono de estadista que tiene Chávez Que es como Pedro Navaja No te metas conmigo que te saco la navaja Y tiene así un tono como de matón esquinado Que está agazapado ahí en un callejón en la penumbra Y que si uno osa discrepar con él Pues te da una paliza Te manda sus matones Que así son pues estos revolucionarios Hechos a la medida de Fidel Y luego miren ustedes como insulta a Bush Son insultos de grueso, grueso calibre Miren ustedes Un ignorante, Mr. Danger Eres un burro, Mr. Danger Cobarde Asesino Genocida Eres un genocida Eres un alcohólico, Mr. Danger Es decir, eres un borracho Eres un inmoral, Mr. Danger Lo más cómico de esta seguidilla Seguidilla de esta catilinaria de insultos Es que le dice, entre otras cosas Asesino Genocida Y de pronto le dice Borracho Como si fuera una acusación aún peor Él va creando un clima De eso que dice Bola de nieve retórica Y le dice Bueno, asesino Cobarde Genocida Y borracho Como si un borracho Tuviera alguna equivalencia moral Con un genocida Bueno, yo Tengo que salir en defensa De los borrachos Hay un montón de borrachos Nobles Encantadores Creativos Hay un montón de escritores De formidable talento Que no podrían escribir Si no estuvieran borrachos De manera que Un poco más de respeto Con los borrachos Que, digo yo No se puede comparar A un borracho Con un asesino Ni con un matón Como Chávez Pero no solo canta Chávez En Venezuela Ya se sabe Que en nuestros países Más o menos aturdidos Por el calor Estos países caribeños La gente tiene poca ocasión Para reflexionar Pero amplio tiempo Abundante tiempo Para cantar O para bailar O para participar De algún tipo de rumba Bullanguera ¿No? Y entonces Chávez Cumplía años Y se reúnen Un grupo de mujeres Más o menos afligidas O castigadas por la vida Y ellas hipnotizadas Por el embrujo Retórico de Chávez Le cantan Y miren ustedes Como le cantan Hoy es un día especial Porque un día como hoy El Señor permitió Que vinieras al mundo Te vengo a felicitar Pero en nombre del Señor Decirte con amor Que te amamos mucho Por el amor de Dios Esta pobre dama Con todo respeto A mí, si en mi cumpleaños Una señora me canta así Yo me tiro al mar Y que me pique una raya Por Dios Prefiero irme Prefiero retirarme Discretamente de la escena Muy bien Vamos al corte publicitario Volvemos enseguida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video